Y nos vamos ahora hasta Ciudad Real. El Club Deportivo Ciudad Real vencía el pasado domingo 0-1 al Manzanares Club de Fútbol después de una semana bastante movidita, con la marcha de José Ramón Outón, con la llegada al banquillo deportivista de Alberto Parras. Y está aquí con nosotros el nuevo técnico del Deportivo Ciudad Real, Alberto Parras, bienvenido a los Estudios Team Más Televisión. Hola, muy buenas. Bueno, mejor comienzo imposible, ¿no?, con victoria frente al Manzanares. Bueno, la verdad es que siempre que inicias una etapa nueva, pues fortalece y te alegra empezar sumando tres puntos, ¿no? Por muchos motivos, pero sobre todo yo le doy importancia al trabajo que vas a desarrollar y a la... bueno, pues a que el futbolista tenga la creencia y el convencimiento de que se está haciendo bien el trabajo, ¿no?, que te da confianza y te da seguridad en lo que haces. Alberto, ¿cómo ha sido tu vuelta al Deportivo Ciudad Real? Bueno, pues como suele ser esto, ¿no?, una llamada, un interés por un club, de una directiva por contar con tus servicios, y bueno, pues a través de esa primera llamada ha sido todo muy rápido, porque ha sido en día y medio, prácticamente, o en noche y media, porque el presidente se puso en contacto conmigo altas horas de la noche el domingo, y prácticamente lo hemos solucionado en pocas horas. Llegamos a un acuerdo, las dos partes estábamos convencidos del tema y, bueno, pues aquí estamos. Lo cierto también es que dejaste huella, ¿no?, en Ciudad Real con el extinto Manchego, que en tan solo seis meses, pues fuiste capaz de meterlo en puestos de playoff. Luego desapareció el Manchego, no pudiste hacer más, pero que eso, pues se nota, ¿no?, dejaste huella y por eso te has vuelto a llamar. Bueno, sí, cuando pasas por un sitio donde has estado durante un tiempo, siempre se deja huella, a veces buena, a veces no tan buena, pero a pesar de que ese año fue difícil para todos nosotros, la verdad es que los recuerdos humanos que nos hizo vivir precisamente esa situación de dificultad profesional, incluso en situaciones límite a veces, pues te une más, ¿no?, te une más a personas que se interesan por ti, a una ciudad y a mucha gente que, pues que demostró que, bueno, pues que estuvo a nuestro lado siempre y, bueno, a eso siempre se agradece y ese reencuentro, pues siempre te agrada y, bueno, pues un poco también el tomar esa decisión tuvo que ver aquellos momentos que pasamos. Lástima de esos problemas económicos del pasado, ¿eh?, porque había un gran equipo, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que fuimos capaces de hacer un equipito ilusionante. Mira Raúl Loé, ¿no?, que está, por ejemplo, en el Osasuna o Tete, que has rejugado. Sí, sí, la verdad es que les ha ido bien a los dos, de lo cual me alegro, la pena es que no hayan seguido sus pasos otros compañeros, pero, bueno, en definitiva, aquel momento fue bueno y yo creo que había una estructura, yo creo que buena, para que si la situación hubiera sido diferente, haber pensado en un futuro más prometedor para el fútbol en Ciudad Real, pero, bueno, es pasado y, al final, como digo yo, la vida y el fútbol solo son presentes. Tenemos que ir al presente. Ha habido también cierta polémica en cuanto al fichaje de Alberto Párez porque se dice que ya contactaron contigo en verano. No sé qué hay de cierto en ello. Ayer por el mes de agosto, cuando José Ramón Autón, pues, ya estaba haciendo la pretemporada con el Deportivo Ciudad Real. Sinceramente, no tengo mucha memoria, pero te aseguro que en verano, para tomar las riendas del equipo, no ha contactado conmigo nadie. Sí he tenido contacto con gente de Ciudad Real, no solo por el equipo, sino, ya digo, por relación personal alguna vez. Gente, sobre todo, ahora mismo creo que no hay nadie de directivos en ese caso. Lo que sí te puedo decir es que a las pocas jornadas de iniciar, que se inició un poco, bueno, pues, sin ganar y con ciertos problemas a la hora de hacer gol y tal, pues sí contactaron conmigo. Yo creo que más que para decirme si me parecía bien la posibilidad de coger el equipo un poco, para quizás apoyarse en mi experiencia, para ver cómo, qué me parecía a mí esa situación y tal, y yo lo tenía claro, ¿no? Yo dije que era una jornada muy temprana como para pensar en cosas así, que evidentemente había que dar tiempo a que la persona que vivaba en ese momento trabajara y que era muy pronto para tomar ninguna decisión drástica. Pero no me llamaron para contar conmigo, sino para que de alguna manera yo diera mi opinión sobre el tema, ¿no? Entonces, yo lo tenía claro y, bueno, de hecho, hasta hace bien poco se ha seguido todo con normalidad. Dejamos este tema a un lado porque, al fin y al cabo, es pasado ya y hay que dedicarse al presente. Llevas una semana como entrenador del Deportivo Ciudad Real. ¿Cómo te has encontrado en el equipo? Bueno, pues, siempre que se toma una decisión de estas es por alguna circunstancia, ¿no? Y cuando ocurre algo de esto siempre afecta a todas las partes, ¿no? Me consta que el presidente es una persona a la que le cuesta tomar estas decisiones y estaba bastante afectado. Y eso, al final, se transmite al vestuario, ¿no? El vestuario, yo creo que ha demostrado entereza porque ha estado un poco aparte de todo lo que se ha venido desarrollando durante las últimas semanas y siempre ha salido a competir al campo, ¿no? Yo creo que están en buena disposición. Creo que hay un equipo equilibrado como para conseguir el objetivo de la permanencia con tranquilidad. Evidentemente, la victoria del domingo nos va a ayudar bastante. Y yo creo que se puede trabajar pensando de cara a estos partidos que quedan, en llegar al final con la tranquilidad suficiente como para que el club pueda pensar en empezar a fortalecer la confianza de jugadores jóvenes que cojan experiencia para que te sirva ya de cara al año que viene. Llega Alberto Parra solamente hasta final de temporada, en principio, ¿no? Luego ya pues se barajará la posibilidad de la próxima temporada. Pero también se está comentando de que la próxima temporada el proyecto del Deportivo Ciudad Real, si todo va bien, puede ser mucho más ambicioso. No sé si sabes tú algo. Ahora mismo tampoco puedes decir, pero... Sinceramente no sé muy bien por dónde irán los tiros. Lo que sí que te puedo decir, y eso sí me consta y además lo tengo clarísimo, es que la directiva no se va a mojar en nada que no pueda soportar. Es decir, la seriedad de mantener equilibrio entre el proyecto económico y el Deportivo va a ser total y ojalá, ¿por qué no?, se pudiera hacer un proyecto lo más grande y lo más ambicioso posible, pero siempre va a estar refrendado por la parcela económica, hasta donde se pueda llegar. Este Alberto Parra, eso esté quien esté. Eso me consta porque ellos lo tienen muy claro y además me parece la propuesta ideal para conseguir un proyecto importante de futuro y de estabilidad en un club como puede ser el Ciudad Real. Volviendo al equipo, ¿cómo te lo encontraste anímicamente, a ver tu año? Bueno... Siempre normalmente como que están de bajón, ¿no? Cuando se marcha un entrenador y llega otro, ese entrenador entrante siempre comenta que eso, como que el equipo está de bajón, anímicamente. Yo sinceramente pienso que siempre que se toma una decisión tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Siempre, sea el caso que sea. Respecto a lo que tú me dices, yo la verdad es que no me puedo quejar. He encontrado al equipo súper animado, súper positivo y ya te digo, me gustaría que siempre concurran estas cosas, encontrar un vestuario. Sí, yo creo que los chavales están más que metidos, están implicados en el proyecto y yo creo que con una actitud, no sé si mejorable, pero la adecuada para estas circunstancias. A principio de temporada, en pretemporada, todos los jugadores de la plantilla les entrevistábamos en IMAX Televisión y le preguntábamos por el objetivo del Deportivo Ciudad Real y la mayoría me decían que estar por encima de los 10 primeros clasificados. No sé si ese también es el objetivo ahora mismo de Alberto Párez después de una semana entrenando con el equipo. Bueno, ahora mismo estamos en esa posición. Yo creo que hay que ir día a día, quedan 12 jornadas, son muchos puntos todavía. Más que marcarte una posición, el objetivo, claro, es llegar a las 3-4 últimas jornadas sin ningún problema de estar matemáticamente clasificados para mantener la categoría. Y si después podemos estar lo más arriba posible, mejor, pero yo creo que más importante, fíjate lo que te voy a decir, es mi opinión personal, no sé si lo pensarán muchas personas ligadas al club o no, pero yo creo que una vez que se consiga ese objetivo, creo que lo más importante para el Ciudad Real, y ya te digo, sin tener en cuenta quién vaya a ser el entrenador el año que viene, es empezarle a dar forma en cuanto a la confianza que puedan adquirir futbolistas de la casa, de la cantera, que tiene que tener importancia, para poder competir en esa categoría, ese plus que lleven aventajado de cara al año que viene en las últimas jornadas de esta temporada. Que tengamos la tranquilidad de poder contar con chavales que tienen que ser parte importante para el año que viene y que esos partidos de experiencia te va a hacer sumar lo que te va a esperar al año que viene. Es decir, ¿contarás, por ejemplo, con jugadores del División de Honor? Sí, seguro, seguro, seguro. Si la cosa va bien, pues intentaremos que sepan lo que es esta categoría el máximo posible de chavales de la casa o que creamos que tienen posibilidades para estar de momento, que luego la idea se va formando según lo que vayas viendo, evidentemente contando con la primera plantilla. La verdad es que hay buena materia prima en Ciudad Real, que hay buenos jugadores de la casa, que siempre hay que completarlo con jugadores de fuera, pero que hay buen bloque, vamos. Bueno, yo tengo claro que la estructura que tiene ahora mismo el Ciudad Real está basada en la cantera, creo que tiene que estar basada en la cantera, creo que el trabajo bueno hay que hacerle con los chavales de la cantera y buscar las soluciones de ese saltito de calidad o de competitividad que te van a dar los tres o cuatro fichajes que tengas que traer de fuera, que prácticamente es casi obligatorio porque la categoría tiene unas exigencias, pero que sobre todo el pensamiento tiene que ir enfocado al trabajo de la cantera. Alberto, eres de Valladolid, ¿hay mucha diferencia el grupo castellano-leones con el castellano-manchevo? Pues supongo que tienes que conocerlo algo, ¿no? Bueno, mira, yo lo he dicho siempre, ¿sabes? Recuerdo que siempre que ibas a playoff, los entrenadores y la gente solía decir que el grupo valenciano, el catalán, el andaluz eran superiores, en tercera, en segunda B, y tú te vas a las estadísticas y en un porcentaje altísimo, los equipos que ascienden tanto de segunda B como de tercera, en un porcentaje muy alto, ya te digo, son los de los grupos del norte. Entonces, en mi opinión, creo que sí hay equipos muy buenos en esos sitios, alguno concreto, y luego el nivel es parecido en todos los sitios, la tercera o la segunda B, es el fútbol igual en todos los sitios, exceptuando equipos que en un momento determinado tienen más posibilidades o menos y a lo mejor dan un saltito de calidad con respecto a los demás, pero la norma generalizada es que el fútbol es igual en todos los sitios. Lo que pasa es que también no se puede comparar, por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla y León, con La Rioja, ¿no? Claro, al fin y al cabo, pues, La Rioja sí que tiene que ser más flojo, pero por ser un improvisado, más que nada, ¿no? Y Castilla-León, pues, tiene que ser fuerte, también porque hay muchísimas más gente, ¿no? Más jugadores federados. Sí, pero bueno, te vas a La Rioja y, de una manera o de otra, todos los años, como mínimo, tienen dos o tres equipos en segunda B. Te quiero decir que sí, el número lo dice todo y es evidente que es así, pero los dos o tres equipos de calidad, por una cosa o por otra, aunque el resto a lo mejor disminuyan bastante, siempre están en una categoría superior. Entonces, será por algo, porque al final tiene que competir con el resto de España, ¿sabes? Entonces, yo creo que el fútbol es igual en todas las zonas y lo único que varía algunas veces es, pues, que por posibilidades económicas puede haber muchos mejores equipos de ese nivel en un sitio o en otro, pero la norma generalizada es que es todo parecido. El pasado domingo debutaba Alberto Parras como técnico del Club Deportivo Ciudad Real y debutaba con victoria 0 a 1 frente al Manzanares. Las cámaras de IMAX Televisión estuvieron en el José Camacho de Manzanares. Y vamos a ver ese resumen del partido. Si te parece, Alberto, pues, vamos comentando lo que fue ese encuentro, esa primera victoria de Alberto Parras como entrenador del Deportivo Ciudad Real. Vale, de acuerdo. Yo estaba comentando antes, a ver si podemos ver las imágenes, le estaba diciendo antes a Alberto Parras que, bueno, como que un partido soso, un partido aburrido, pero al final como un partido de tercera división, ¿no? Sí, además un partido de tercera división con muchos alicientes extras, ¿no? Muchos jugadores conocidos, han sido compañeros con anterioridad, muchos jugadores tanto de un bando como por el otro de la misma ciudad, de la misma zona, entrenadores conocidos, bueno, pues había muchos alicientes como para que el partido se desarrollara por los cauces que se desarrolló, ¿no? Mucha intensidad, mucho trabajo y, bueno, yo creo que el partido fue exactamente así. ¿Se notaba como que era un derbi provincial? Sí, está claro, sí. Yo creo que... Siempre tiene que haber cierta rivalidad contra el Ciudad Real, ¿no? Siempre se lo suelo preguntar a los entrenadores, por ejemplo, pues, Manzanares, Villarrubia, Socuéllamos, Gimnástico de Cazapuerto, ya no siempre quieren ganar como al equipo de la capital, ¿no? Eso pasa en todos los sitios y es natural y lógico, ¿no? La capital es la capital, tanto si estás en la misma categoría, más o menos, pues siempre todo el mundo quiere ganar, ¿no? Entonces, ya digo que eso pasa en todos los sitios de España. Hemos podido ver también que en la alineación, por ejemplo, ponías de titular a Noel, que después de cinco meses prácticamente sin participar jugaba de titular. Esa es una de las novedades del equipo, ¿no? Sí, bueno... O Rodri jugando de titular también, por ejemplo. Bueno, ya sabes que cada uno esto lo vemos de una manera y yo, bueno, pues, después del trabajo de la semana y teniendo en cuenta lo que nos íbamos a encontrar en el campo de Manzanares, pues, creí oportuno que eran dos jugadores importantes para nosotros y, bueno, yo creo que cada uno en su faceta lo hicimos bastante bien y lo hicieron satisfactoriamente. Estoy contento con los dos. Y sí, es verdad que se les notó un poquito la falta de rodaje y de competitividad, sobre todo en los últimos finales, los últimos minutos finales, pero la verdad es que cumplieron a la perfección. ¿Cómo has visto físicamente el equipo? Bueno, yo creo que el partido del domingo tuvo muchísima intensidad y nos costó llegar al final, pero estoy seguro que todos los partidos no van a ser así. O sea que, bueno, la verdad es que quizás a estas alturas de la temporada a lo mejor podíamos tener otra exigencia, pero, bueno, yo creo que para competir lo que nos resta vamos a estar bien. Ahí se ve una de las jugadas claves del partido, esa mano dentro del área, ¿no? El jugador del Deportivo Cidernel, no sé qué jugador es ahora mismo, no sé si Rodríguez, parece mano clara, ¿no? Bueno, esto es como todo. Como no lo pita el árbitro, tampoco puedes decir más. Sí, no la había visto aún repetida en televisión y, bueno, la realidad está clara, ¿no? Aquí lo único que es es lo que se pita. Lo demás ya podemos protestar lo que queramos que no es. O sea que es así. Y luego ya posteriormente, en el minuto 76 del partido, llegaba ese tanto del Club Deportivo Ciudad Real, un gol en propia puerta de Carlos Olivares, pero un gol muy importante que le da los tres puntos a Ciudad Real y lo que estamos comentando, ¿no? Que al fin y al cabo estos son los partidos de tercera división, de mucha brega, mucha lucha, igual pocas ocasiones, pero las ocasiones que se tienen hay que materializarlas, ¿no? Estamos viendo el gol del partido, ese centro de Gersute y ese tanto en propia puerta de Carlos Olivares. Hombre, se ve claramente que si no llega Carlos, Ivanchu, llegaba Franco a remate, o sea que es una jugada clara de gol. Tiene la desgracia Carlos de meterla. Bueno, la verdad es que en el fútbol nosotros en ese partido tuvimos dos ocasiones clarísimas que yo se lo he dicho a los chavales, no se pueden perdonar las dos. Yo estoy seguro, pero además convencidísimo que si el Manzanares tiene esas ocasiones nos gana el partido, seguro, seguro, estoy convencidísimo. No generaron ocasiones tan claras, quizás la única destacable fue la del último minuto y bueno, estuvimos acertados a la hora de cerrar el pase, que es esa jugada que se ve ahora, ¿vale? Pero sinceramente yo creo que no nos generaron ninguna ocasión clara más de gol. Y nosotros, sin embargo, hicimos tres, incluida la de... Esta jugada, por ejemplo, es una jugada clarísima de gol que disparamos fatal. Sí, sí. Y podía haber acabado Gesute, podía haber acabado Ivanchu, y sin embargo no la metimos. Y la jugada de Raúl, que nos anulan por gol, que es mano clara, que se ve clara, pues es una jugada que Raúl llega una décima tarde, pero es jugada clara de gol, además de la anterior que había tenido. O sea que, bueno, al final lo que vale es cuando pita el árbitro el resultado que se ha dado en ese momento es lo que vale y lo demás no sirve para nada. Lo que pasa, Alberto, que claro, en todas esas ocasiones, José Ramón Abutón también lo decía, ¿no? Como que se fallaban muchas ocasiones claras que tenía el Deportivo Ciudad Real, pero ¿cómo se puede trabajar eso? Bueno, es que yo creo que la lectura de un partido no se basa en eso solo, ¿eh? O sea, sí es cierto que si tú tienes ocasiones importantes y las fallas, te va a restar posibilidades, pero la lectura de un partido está basada en muchas más cosas. Si nosotros fallamos en esas ocasiones y dejamos o permitimos que nos generen ocasiones, a lo mejor, digamos, que no vamos a tener opción de ganar el partido. El equipo yo creo que estuvo muy serio y muy ordenado, que yo creo que fue lo que nos dio la posibilidad de ganarlo, y el Manzanares, a pesar de que en muchas fases del partido tuvo la posesión del balón, no nos creó ningún problema, digo de ocasiones de gol. Entonces, no es solo lo que falla, yo creo que para llegar a fallar esas ocasiones hay que tener un trabajo y hay que tener, yo creo, que una actitud dentro del campo, ¿no? Que a veces sale bien y a veces sale mal. En esos partidos cometes algún error y lo pagas, y yo creo que el equipo estuvo acertado. La lectura no es solo lo que fallas, lo que metes, es lo que generas y lo que dejas que te generen también. La pasada semana, en tu presentación como técnico del Club Deportivo Ciudad Real, mis compañeros te preguntaban por el estilo de juego de Alberto Parras, te lo tengo que volver a preguntar. Después de conocer ya al equipo, ¿cómo crees que puede jugar el Deportivo Ciudad Real? Lo dije la semana pasada y lo digo ahora. A mí me gustaría que se adapte en cada partido según el momento a las circunstancias necesarias. Eso no es fácil, porque hay que modificar cosas dentro del propio partido, ¿no? Pero eso es lo que vamos a intentar. Me da igual, sinceramente me da igual. Yo creí oportuno que el partido de esta semana había que jugarlo así y no sé si esta semana vamos a jugar con el mismo sistema. Creo que en casa tendremos que llevar más la posesión, hacer más cosas, pero veremos cómo transcurre la semana e intentaremos, ya digo, adaptarnos y tener posibles alternativas para las circunstancias del juego. Eso es lo que me gustaría. Este fin de semana jugamos en casa, segundo partido, a ver si se llega a la segunda victoria consecutiva, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a intentar y es para lo que estamos trabajando esta semana. Bueno, ojalá consigamos los tres puntos, no es fácil, porque hoy en día ganar un partido jueves con quien jueves no es fácil, pero bueno, ese es nuestro objetivo y es lo que vamos a intentar. ¿Cómo se encuentra el equipo en cuanto a altas, bajas, lesiones? Pues mira, precisamente hoy hemos tenido la comunicación desgraciada y triste para nosotros que Alberto al final, después de hacer las pruebas médicas definitivas, lo vamos a perder por cinco o seis meses, puesto que tiene rotura de menisco y el cruzado. Entonces, pues para nosotros es una hoja importante. Muy importante, sí. Y sobre todo para él, ¿no? Yo creo que desde aquí le mandamos ánimo al chaval. La verdad es que es un chico fuerte, yo ya le conozco de la otra época que estuve aquí, es un chaval con mucha motivación, es un chico que trabaja muy bien y que tiene una musculatura importante que es buena para la recuperación de estas lesiones y sé que va a estar antes de lo que marcan los médicos, pero vamos, para nosotros ha sido un problema. Sí, esta temporada ya no vuelve a jugar después de este diagnóstico, ¿no? Sí, la verdad es que estas lesiones... Al fin y al cabo quedan tres meses, pues... Sí, estas lesiones las suelen marcar en cinco o seis meses, o sea que incluso estaría justo para empezar la pretemporada. Por eso, por eso. Ojalá llegue al principio de temporada que viene ya perfecto para poder incorporarse al grupo, pero sobre todo que le vaya bien la operación y que, bueno, pues... Pues que ya sabe que ahí estamos todos para lo que necesite. ¿Cuánto más jugadores, están todos bien? Raúl Castillo tiene cinco molestaciones, tiene que descansar esta semana. A Maya lo tenemos también con una rotura de fibras que no vamos a poder contar con él. Y, bueno, hay jugadores que han estado enfermos con procesos gripales y alguna molestia que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la semana a ver si llegamos a... Llegamos a finales de semana y podemos contar con la mayoría. Tenemos que decir que Alberto Parra, cuando lo vean dirigiendo al equipo, lo van a ver siempre con gafas. Yo también te lo preguntaba anteriormente. Dinos tú también por qué, porque seguro que más de uno ya ha visto las fotos, por ejemplo, en el diario La Tribuna y tal, y te ven con gafas en el partido, y vos coméntanos un caso también como Luis Enrique y tal, ¿no? No. ¿Fuco sensible o algo así? Sí, bueno, yo la verdad es que me molesta mucho el sol con los ojos azules y me molesta. Soy incapaz de estar, pero no... O alguna curiosidad, que tampoco es nada del otro mundo, pero también... Si no hay sol, no me veréis con gafas, seguro, pero si hay sol, sea el campo que sea, pues probablemente esté con gafas, o incluso, no sé, a veces, muchas veces en los entrenos, cuando son horas que pueda haber, pues con una visera, pero es por molestia física, no por nada más. ¿Dónde te gustaría llegar con el Club Deportivo Ciudad Real esta temporada? Bueno, pues al objetivo he marcado, ¿no? Yo creo que el primordial por importancia para el club es mantener la categoría sin ningún problema, y el segundo, por lo menos para mí, me consta que para la directiva también es importante, por lo que hemos hablado, ¿no? Que la cantera sepa, que los chavales sepan que es el trabajo importante de este club, ¿no? Que se va a contar con ellos, por desgracia, pues no se podrá contar con todos, intentaremos acertar lo máximo que podamos en qué tiene capacidad y posibilidades para competir en esta categoría, y ese es un poco el objetivo segundo, y yo creo que tan importante como el primero, ¿no? Que la experiencia de competir 5 o 6 partidos este año posibilite entrar en mejores condiciones de cada año que viene. Pues Alberto Parras, técnico del Club Deportivo Ciudad Real, que muchas gracias por estar aquí, y mucha suerte aquí en tu nueva andadura con el Deportivo Ciudad Real, esperemos que el conjunto que preside, Pascual Pérez, pueda llegar a lo más alto posible a final de temporada, y por lo menos, yo confío, porque creo que hay equipo que entre los 8 primeros clasificados puede terminar el Club Deportivo Ciudad Real, que la verdad que sería una meta, pues, bastante buena. Alberto, que muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.